Cuecha Fácil Májar pendiente cuando va a línea rechaz Todo Lo que algún día tuve se evaporó Nunca Baje la frente ante la situación Háblame con la mirada Que ya sobran las palabras Tu persona Y es que sin decirnos nada Con un traje de flamenca no ensacemos Todo lo que trae el tiempo me lo fumo En el momento por si el mañana no llega Y si faltan los dineros Lo más puro y verdadero Florece Que no Que no lo cambio por nadie Que no robes mis momentos Con mi compadre Que no Que no Que no lo cambio por nada Que la vida que yo vivo Tu dinero no lo paga Que no Que no Que no lo cambio por nadie Que no robes mis momentos Con mi compadre Que no Que no Que no lo cambio por nada Que la vida que yo vivo Tu dinero no lo paga Que no Que no Que no lo cambio por nadie Que no robes mis momentos Con mi compadre Que no Que no Que no Que no lo cambio por nadie Que no robes mis momentos Con mi compadre Que no Que no lo cambio por nada Que no la amiga Que no la vida que yo vivo Tu dinero no lo paga Que no Que no Gracias.